Muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 clipazos increíbles y luego vamos a esa segunda sección Con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Las go! Y vamos a empezar con los clipazos de esta semana Además ha habido competición por lo tanto espero ver mucho mucho nivel El primer clip dice que es esta mierda, vamos a verlo Vamos a ver que es lo que le ha sorprendido tanto Dos, dos, matar primero Colateral a través del humo Pate ese disparo, no stop Y por si no tuviera suerte Se lanza otro tiro a través del humo y lo mata Puedes ir a echar la lotería, creo que te va a ir bien ¡Uh! Siguiente clip, esto creo que no lo he visto nunca en mi vida Mata a tres personas de un solo disparo con la deagle ¡Wow! ¡Uh! Creo que es la primera vez en mi vida que lo veo Decidme en los comentarios si vosotros habéis visto algo similar Porque yo juraría que no, es muy complicado Siguiente clip, matando con el AVP a corto rango Dice que le ha ido bien, vamos a verlo ¡Qué lástima que haya fallado ese tiro porque hubiera sido un 100% de... Ah bueno, que encima... Bueno, siguiente clip Suerte suficiente la de este año O sea, en plan que este clip Le ha pasado algo Que a ver si supera a los otros Vamos a verlo repetido Esto es absurdo O sea, en el molo, saltando, atravesando ¡Olé! El triple wombo combo Jesús Siguiente clip De hecho este creo que le he visto de NBK Con la deagle Si este le he visto porque en el partido Muy buen... Pues... Le saldrá la palabra Performance Muy buena... Muy buen nivel El que ha tenido OG y... Y G2 Sobre todo G2 Ha sido absurdo ¡Uh! Ve lo repetido Nunca viene mal NBK con la deagle Es una máquina Siguiente clip Un Ace rápido Vamos a verlo Va perdiendo 0-6 Y bomba plantada ¿Cómo han perdido esto los terroristas? ¡Ojo! Ok Saliendo de uno en uno Así es como han perdido Así es como no debéis defender una bomba En una situación de uno para cinco Madre del amor hermoso Siguiente clip Uno versus cuatro En cuatro segundos Ok ¿Es CT? ¿Cómo ha llegado el CT ahí? Hostia Es Skier V ¿Pero qué es esa... ¿Qué es ese control de recoil? Por favor Si le está dando... Está dando una embolia Mientras dispara Fijaros el tembleque Madre del amor hermoso Me gustaría haber visto toda la ronda Porque me parece súper extraño Que el CT esté ahí Los terroristas Justo en main Siguiente clip ¿Cómo conseguir un AWP? Vale Matar primero Creo que se la... Era el AWP De hecho Lanza la granada 3000 de IQ 3594 de IQ Lo que acaba de mostrar aquí El amigo consiguiendo ese AWP Para matar al design He oído que os gustan los 6 rápidos Acabas de ver uno Pero... O sea, dale caña a otro Ok La verdad es que el control de recoil Ahora mismo ha sido exquisito Y lo más importante Esos 3 gestos Te ha dado mucho gestos Y ha esquivado la granada De serrus Increíble Ok, vamos a ver el siguiente clip Que es un defuse Con Team War Y un ninja defuse En la siguiente Ronda Vamos a verlo Aquí como veis Se pusa el de la izquierda El otro Le está tapando Muy inteligente El terrorista Cree Que ha matado Al que defusa la bomba Y de hecho Tiene el defuse De 10 segundos Y con ello Ganan la What? Que timing Que timing Tú No te creo Ok Y los terroristas Que están al fondo No tienen el defuse Está ahí Vamos a verlo repetido De hecho En dos rondas después De esto creo yo Wow La verdad que ha sido Muy muy mala suerte Pero muy inteligente El CT Y bueno chicos y chicas Ahora es turno de ir A la segunda sección Y ya estamos aquí Vamos a sacarnos Una risa Con esta sección Que tanto os gusta Vamos a ver El primer clip Que dice Esto es lo que acaba De pasar en un casual Recordamos casual Menos nivel Aquí puede pasar De todo 11 de vira El terrorista Planta la bomba Lanza un molotov Le mata el CT El CT encima Se ríe De él Intenta afusar El molotov Se extiende Nunca os fieis De los molotovs En este juego A veces es que Es increíble Hasta el extremo Que llega Siguiente clip Isa destroyed Le han desuido A Isa G2 encima Molotov Piña Flash Flash Piña Madre Madre de la pobre Hermoso Esto es G2 O es Astralis Fijaros la de utilidad Que han gastado Para matarle Es absurdo O sea Se han cebado Se han cebado Pero de la hostia Ok Siguiente clip SGO Se olvida De las físicas Vamos a ver Lo que ha pasado Ok Dropea la bomba O sea La bomba El AK Y se queda Levitando Dando vueltas Que os puedo decir No me sorprende Esto ya lo he visto Varias veces Bueno Fallito que tienes De segundo Mientras sea esto Siguiente clip Cómo saber Que alguien defusa La bomba Ok Esto es interesante Esto no sé Si este reisa O si de verdad sirve Vale Planta la bomba Matar primero Uno para uno Toda complicada En un 12 a 9 En contra Lo malo Que no hay sonido En este clip Creo Aguanta un pixel De momento Nada extraño Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio Que se ha bugueado El cable de defuse Y ha llegado Hasta ahí? Jesús Este bugue Es lo que no debería pasar Lo otro bueno No te eches una risa Pero esto Perder la ronda Por esto El mejor clutch De un plata De toda la historia Ah bueno Que aún hay más Vamos a verlo Ok Bueno Lanzando el humo Ahí de ruinas Esto plata Si un plata Sabe lanzar ese humo Ojo eh Vale Bomba plantada Ok Matar primero Se puede ¿Qué está haciendo Tío? Tío Bueno No No tiene sentido Lo que acabamos de ver Pero Espero que os haya gustado Esta semana Espero que os haya disfrutado La verdad que ya no sé qué decir Con esta sección Que siempre me deja Boque abierto Como siempre en los comentarios Decidme cuál ha sido Vuestro clip favorito Espero que os haya gustado Tanto como a mí Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!